¿Qué es un manual dirigido a padres trabajadores? Sea un manual dirigido a padres trabajadores, habla de que el tema de la igualdad de género es un tema no de las mujeres, es un tema de las mujeres, de los hombres, de toda la sociedad, no involucra a todos. Todos tienen un rol y el rol es un rol bienvenido, porque padres asumiendo los derechos parentales, las obligaciones parentales y padres más felices son padres realizados.